¿Qué tal? Me alegra nuevamente saludarles. ¿Cómo vamos? ¿Ya nos cansamos de orar por nuestros hijos y por nosotras también? Yo creo que no. Vamos a continuar. Estamos casi a mitad de este programa de oración y hoy vamos a orar por la salud espiritual de nosotras las madres. Recuerden que Dios desea que tengamos salud y que seamos prosperadas en todas las cosas. Esta área espiritual es sumamente importante para nuestra vida. La espiritualidad se basa en la conexión con Dios. ¿Saben? Hay un versículo, el de Juan 15, 5, que nos dice, Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Esto lo dijo Jesús. Jesús dijo que nosotros daríamos frutos si estábamos conectados a Él, que es la vid verdadera. Por eso una madre que tiene salud espiritual es una madre que se conecta con Dios cada día, que toma un espacio del tiempo en medio de sus agitadas tareas para decir, este es mi tiempo con mi Dios, con mi Señor. Ninguna ocupación lo va a desplazar. Porque es consciente que de allí proviene la fuente de inspiración, la fuente de amor, la fuente de sabiduría, la fuente de esperanza, de regocijo que como madres necesitamos en nuestro día a día. ¿Cómo está tu vida espiritual? En temas anteriores hemos hablado que muchas veces nos dejamos de último para tal vez descansar, para comer alimentos apetitosos, estamos en pro de dar, de servir y eso está muy bien. Muchas veces como madres caemos en el error de descuidar esta parte espiritual también y esto no es conveniente. Por eso hoy quiero llamar tu atención a que saques un tiempo diario de devoción personal, de quietud. Esto te ayudará a regular tu estrés, a que tus niveles de cortisol disminuyan y áreas hormonales como la serotonina se va a incrementar, la dopamina, la oxitocina, la adrenalina, todo este cuarteto de la felicidad. Al activar nuestra vida espiritual, entonces va a verse como resultado una vida plena y feliz. Aparte de eso, cuando tienes una salud espiritual, te estás preparando como madre para ese encuentro con tu Salvador. No desaproveches los momentos que tienes para conectarte con Dios. ¿Y cómo te conectas? Bueno, a través de la oración, del estudio de la palabra. ¿Por qué no elevar unos cantos de alabanza a Dios? Hay tantas maneras de conectarse y de hacer que tu vida espiritual sea una realidad. Te invito a que lo hagas y a que de esa manera cada día mires a Jesús. Cuando miras a Jesús, tus neuronas espejo se activan y comienzas a reflejar a Jesús. Recuerda, separadas de Él, nada podremos hacer. Él es la vid verdadera. Querida madre, Dios te ayude para que desde hoy, si no tienes un estilo de vida donde sacas tiempo para tu devoción personal y tu conexión espiritual, lo puedas hacer. Vamos a orar. Querido Dios, te queremos decir que sabemos que tú nos llamas a tener una salud espiritual, pero muchas veces las ocupaciones del día no nos dejan. Y como madres vivimos en un corre-corre, Señor. Pero necesitamos disciplina y sabiduría para poder tomar momentos de quietud, para ir a solas, aparte contigo, como tú, Señor Jesús, nos enseñaste en la madrugada, tomar un espacio a solas, al huerto, Señor. Eso necesitamos hacerlo. Ayúdanos, Señor, para poder entrar en conexión contigo. Necesitamos gozar de una salud espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y la actividad de hoy es Toma un papel, un lápiz y organiza tu rutina diaria. Dentro de esa rutina mínimo deberías tener 30 minutos para conectarte con Dios y hacer esa devoción personal. ¿Te animas? Yo sé que sí. Dios te bendiga para realizar una rutina donde tu prioridad sea Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!